El reclamo ahora sí de nuestros compañeros, que no nos dejan trabajar ahí, y pues se han puesto muy duro estos camaradas, de ahí de Cafufe, el señor Carrasco está generalizando de que la mayoría, o sea, todos los comerciantes que subimos somos rateros. Yo creo que no, nos ponen unos guardias ahí, y estos guardias que están poniendo ahí para que no dejar subir a los comerciantes, pues prácticamente deberían mejor ubicarlos a una parte, donde ellos abajen a los maleantes, sino a los comerciantes, porque los comerciantes van a vender su mercancía, yo creo que no es mercancía ilegal, es pura mercancía legal la que se está vendiendo, como semillas, refrescos, sodas, chocolates y todo eso. No vamos a hacer, nosotros no vamos a hacer cosas malas ahí, al contrario, cuidamos nuestro trabajo, pero está generalizando a este señor que todos somos rateros, pues ahorita vamos a ir con él. ¿Cuántos comerciantes? Aquí, los que estamos, o los del puente. Los representados con unas 100 personas. ¿Nada más en el puente o en la Juárez? En la Juárez y en Libre, tenemos ese problema. ¿Cuántos de sus representados están en Juárez y en Libre? Son como 100, 100 personas. Y es algo como que, pues nos están quitando ahora sí el pan de la boca. No, vamos allá a hablar directamente allá abajo. Aquí con el señor presidente lo único que venimos a darles es el pésame frente a frente. Y otra de las cosas, pues agradecerle, porque sí ha sido tolerante con nosotros. Por el tiempo de la crisis que pasamos años anteriores, pues estuvo muy difícil emparejarnos con los permisos. Y ahorita pues ya ahí vamos repuntando poco a poco. Ojalá que la ciudad se componga al 100%, y con el esfuerzo que está haciendo el señor presidente, pues ojalá que sea pronto. ¿Están resagados en permisos? Sí hay resagos, y queremos ahorita hablar con él.